Hay inconformidad por parte de alumnos del Colegio Pascual de Andagoya, sede de San Antonio. Ellos están buscando que la Oficina de Educación Municipal los atienda para poder conocer aspectos relacionados con cambios en el modelo de infraestructura del mencionado plantel. La falta de buses escolares, docentes y materiales didácticos tiene inconformes a los estudiantes de la sede de Pascual de Andagoya en la ciudad de San Antonio, lo cual provocó que un grupo mayor a 20 de estudiantes se trasladaran hasta la Secretaría de Educación en busca de respuestas. Sí, pero los docentes que han mandado para allá han hecho lo mejor posible para brindarles una educación digna, pero lo que pasa es que no hay apoyo. Refiriéndole a los otros colegios, nosotros vamos muy atrasados en la educación, ya los otros colegios van a terminar el primer periodo, nosotros no hemos empezado. Dos semanas, medio que hemos recibido, pero los docentes han estado ahí constantemente dando las clases, preocupándose, ellos también están metidos en el cuento de esto, porque ellos también sienten las necesidades. En medio de la manifestación, uno de los estudiantes se desmayó, ocasionando el desespero de sus compañeros y padres de familia, evidenciando la necesidad de ese sector estudiantil. Nosotros somos la comunidad de San Antonio, nosotros venimos a solicitar muy formalmente que nos atiendan a estos jóvenes y que nos den un bus que nos prometieron para los jóvenes del Pascual de Andagoya, sede de San Antonio. En el momento que estamos en la entrevista se nos desmayó un joven y vemos que la alcaldía o el piso 6, que el Secretaría de Educación no nos presta primero auxilio. Buscamos un alcohol, buscamos algo y nos tocó a nosotros mismos solucionar nuestro problema. Las vías de hecho serán su próxima acción si no logran una respuesta oportuna.